hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos a cosechar los moniatos boniatos batatas o como los quieras llamar ya están o sea yo estoy haciéndolo un poquitito adelantado esto lo tienen que hacer vamos a ir sacando y vamos a seguir hablando en el vídeo a medida que vamos cosechando el boniato siempre hay que cosecharlo antes que vaya a haber una helada si si las plantas se llegan a helar el boniato se va a podrir entonces para que duren hay que vamos a mostrar esto primero antes de seguir hablando miren cómo están las hojas de los boniatos están todas comidas esto quiere decir que hay caracoles acá en este lugar vamos a encontrar caracoles acá hay uno que está muerto no tiene nada pero seguramente vamos a ahora vamos a encontrar caracoles aclarado esto continuamos siempre el boniato o sea yo en este momento estoy adelantando me un poco estos son boniato que ya hemos venido cosechando y comiendo durante todo el tiempo y yo lo saco en este momento porque el otro día ya hizo un día frío estamos con o sea con posibilidades de que haya algún helado entonces si se te llegan a dar las guías de los boniatos después el boniato o batata lo que va a pasar es que se va a podrir no los vas a poder conservar mucho tiempo o también muchas veces sucede que no se pudren sino que se ponen como fofos y eso se da cuando la planta se lo por eso siempre tenemos que cosecharlos miren acá ya encontré uno de los caracoles tiene suciedad ahí atrapada acá está el caracol con la madre y todo ahora lo vamos a ir a descartar a otro lado así que lo voy a dejar por acá este ellos son los responsables de haber y de haber comido las hojas y otra cosa que pasa es esto si uno demora mucho tiempo en el boniato pasa que brotan un poquitito las que son más grandes y eso no es lo ideal esto debe estar acá abajo el brote en el en el boniato que está hacia abajo esto lo ideal es que no suceda igual no pasa nada con eso lo importante es que no vayas no te vaya a sorprender una helada entonces por eso es preferible adelantarse un poco en la cosecha del boniato y no demorar y después acá hay otro acá tenemos otro así que tenemos ya para ir a descartar un par yo tengo dos bancales así que ahora vamos a cosechar todos como dije ya he cosechado así que estos no van a tener la totalidad algunos le hemos ido sacando vamos a aflojar un poco la tierra cuando cosechamos boniato no queda otra que remover esto casi miren esto es lo que se llama lagarta es un esto sería la larva de una mariposa o sea de una polilla nocturna que son responsables de comerte o hacerle huecos a los boniatos así que esas no va a estar más en mi huerto ahí está hermosos boniato miren lo que son acá en este caso sacamos dos esta planta es muy probable que ya le hemos sacado tres o cuatro pero acá tenemos que sacar directamente todos vamos a vamos a mostrar este bancal y después vamos a ir hacia el otro ahí estamos acá en este caso vamos a sacar 234 y esto acá lo podemos guardar si queremos para hacer brotes o sea brotos para el año que viene pero yo generalmente utilizo batatas así para germinar o sea para hacer los brotes el año que viene primero porque tiene muchos ojos y segundo porque es un tamaño medio que a mí me gusta este tamaño entonces es como que trato de conservar la genética del boniato en el tamaño que quiero no me gustan que sean demasiado grande así que conservamos eso estamos muy bien otros cuatro y acá encontramos otra lagarta más estas lagartas estas lagartas son terribles son de comer todos la deben conocer es muy normal que donde hay lagartas y en el cuello o algo así suelen hacerles algunos algunas marcas algunos agujeros ese tajo se ve que cuando saqué otra eso es cuando saqué otra otro boniato otro boniato y le hicimos una herida al vecino igualmente yo acá voy a obtener una cosecha no tan grande porque al haber sacado ya en diferentes momentos ahí estamos y este acá tiene tres batatas batatas a ver si por ahí no hay alguno más abajo y ahora vamos a ir al otro bancal y vamos a mostrar en el otro no no quedan más o sea este bancal medio medio todos estos que deben ser unos cuatro kilos pero seguramente unos tres o cuatro kilos ya le hemos ido sacando bueno vamos al otro y vamos a continuar hablando un poquitito sobre la cosecha del boniato este es el otro bancal que tenemos que también está muy bueno y seguramente en este vamos a sacar más porque yo en este solo coseché creo que dos veces le saqué dos o tres batatas nada más en este bancal saqué menos otra cosa que podemos ir comentando es que lo ideal en el boniato es sacarlos en luna menguante cosecharlo en luna menguante porque es cuando menos cantidad de agua tiene la batata pero no hay problema lo puedes hacer en cualquier en cualquier luna eso es es algo que yo nunca lo pude comprobar siempre he cosechado en diferentes lunas y nunca tuve problema pero si sé que la luna al tener menos atracción magnética como sucede en la luna menguante es muy probable que tengan menor contenido de agua y esto ayude un poquitito a la conservación de más tiempo de una batata ahí estamos exactamente hemos quitado todo acá tenemos otro más para eliminar que lo vamos a tener que llevar a algún lugar bien lejos para que no puedan volver sólo teníamos uno bueno vamos a ver si en este tenemos un poco más y después vamos a ir mostrando todo toda la cosecha junta de dos bancales a ver cuánto sacamos así que si tenés un espacio por más pequeño que sea vas a poder producir tus propias batatas muy fácilmente este es grande aparentemente a miren lo que es esto enorme es un batata un gigante pero esta planta produce tuvo poca producción uno grande y tres chiquititos igualmente me parece que abajo acá tenemos a ver si no me equivoqué y continúa porque se quebró pero ya es chico lo que quedaba es muy poquitito bueno vamos a quitar este otro de este lado vamos a aflojar un poquitito la tierra así podemos sacarlos bueno podés pausar un poquitito el vídeo y termino de cosechar bueno terminé de cosechar como dije en este bancal había más esto era una planta hermosos boniato miren lo que es esto es una variedad nosotros le llamamos boniato paraguayo pero es por una cuestión nosotros de lugareños que le decimos así es una batata que adentro es amarilla y es muy rica muy dulce vamos a quitarles las raíces y todas estas son en este bancal hemos sacado fácilmente unos 15 kilos de boniato o sea que en un espacio muy chico si fácilmente hay unos 15 kilos de boniato en esta caja es bastante bueno en cualquier lugar podés producir boniato vamos a ir pausamos un poquitito el vídeo y terminamos allá donde no hay tanto sol y hablamos un poquitito más bueno estos son bancales que tienen 70 por 70 o sea estaríamos hablando de casi medio metro cuadrado o sea en dos bancales que sería aproximadamente dos metros cuadrados de superficie hemos cosechado entre los dos esto es aproximadamente entre lo que tengo allá y acá debe haber unos 15 kilos seguramente 15 17 kilos de de batata 15 kilos pongámosle más todo lo que ya hemos comido o sea que mira la cantidad de alimento que podés producir teniendo un espacio súper reducido esto es genial es simplemente ponerle un poquitito de ganas un poco de amor como todos los seguidores que porque la verdad estoy feliz que todos me cuentan que producen mucho que están están siguiendo los vídeos para hacer continuar con la siembra bueno como dije antes la luna no es tanto el problema siempre mis abuelos me decían que lo ideal es cosechar la luna menguante pero siempre recordar que si crees que el invierno se va a adelantar adelantate en la cosecha no dejes no permitas que las plantas se te o sea que sufran una helada porque se van a secar y van a transmitir ya la muerte hacia la batata vendría a ser y ésta se te va a descomponer o es como yo te expliqué antes que se te pone como es fofa como esponjosa en aproximadamente un mes o sea el tiempo de guarda de una batata donde se lo la planta es muy muy reducido en cambio si la sacas así con tiempo de anticipación sin problemas estas batatas tienen un tiempo de guarda de seis meses y siete meses también y si la tenés en un lugar oscuro más tiempo también hasta van a llegar en épocas a intentar germinar o sea a generar el broto y van a seguir iguales para aptas para consumir o sea son realmente de muy buena guarda y son geniales bueno creo que más o menos y despejé las dudas me preguntaron si los ajos de comprados ya me germinaron los plantel día 29 hoy es día 4 de abril o sea estamos a seis días o sea que es imposible hasta ni los orgánicos si puede ser que los orgánicos a partir del sexto día ya empiecen a germinar pero no todavía no empezó ninguno así que no voy a mostrar ese lugar para no hacer tan largo el vídeo y hoy quiero nombrar a una amiga que siempre generalmente muchas veces le he nombrado que sana inés silva de huertas familiar que se llama ahora el canal nuevamente porque pasé por su canal y mire un vídeo y me gustó muchísimo me gustó mucho lo que hizo que para todos aquellos que están mirando este vídeo y si te gustan las suculentas recorre su canal y vas a encontrar un vídeo creo que es un vídeo que está lo subió hace una semana o ocho días atrás que presentó a una señora una vecina de ella que se llama gloria y que habló sobre suculentas y es una genia me gusta mucho como habló porque habló hasta inclusive con nombres con los nombres científicos lo hizo muy fácil lo hizo súper fácil y estas cosas son geniales así que si te gustan las suculentas como esta a ver para gloria no sé decime qué variedad es esta esta se la regaló a lore una seguidora del canal que se llama lore elida 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 yo soy un desastre para las nombres así que pido mil disculpas elida de moreno de moreno elida de moreno esta es la plantita que vos le regalaste súper chiquitita así y mira lo que es parecen gotas enormes de agua como están sus hojas como explicó gloria que es una sabia una genia que estas plantas conservan agua en sus hojas porque generalmente son de zonas áridas igual que las cactáceas pero escuchémoslas a ella que es la que realmente sabe seguramente van a seguir haciendo vídeos bueno realmente los felicito así que es genial y todo aquel que le guste pase por Ana Inés Silva Huerta Familiar bueno un beso grande para todos un abrazo gigantes espero que les haya gustado el vídeo si te gustó dame un like suscríbete al canal para todos aquellos que sea la primera vez que recorran este canal y nos veremos el sábado en un nuevo vídeo chau chau